Muy buenas a todos mis queridos amigos, aquí estamos chicos Un día más en Roblos Estamos en Jailbreak con el tito Maxi Compi, ¿qué tal estamos tío? Hola, ¿cómo estamos? Eh, tienes ganas de ir al baño Que te veo con el movimiento No, no, que baño, tenéis baño Ah, vale, vale, digo que si no Veo al baño un momento y ahora venimos, ¿sabes? Pues nada chicos, darle caña A tope, recordar darle al botón de like Y vamos a hacer el robo al menos del Museo, vale, tenemos aquí el del Museo pendiente, ahora lo enseño, mirad El del museo, tumba, dependemos de más Y coger 2000 en la cabeza, bueno, 2000 en la cabeza Nosotros vamos a robar y a lo que lleguemos Madre mía, ese Le está pegando un palizón al tema de lo de la corriente Para que se abra la puerta Con lo fácil que salir por la alcantarilla, bro Vale Sí, hay gente que se ha quedado en la prehistoria ¿Sabes? Vale, vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir rápido Al museo, hay gente en el museo No nos da tiempo, Maxi, usted ir al museo Acaba de llegar gente y ya lo están haciendo Creo que no nos da tiempo Espérate, vamos a Nelly Corre, 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 corre A ver, a ver, a ver Ahora es cuando despawnea y no spawnea Que alguna vez me ha pasado, ¿eh? Vale chicos, hay gente en el museo Tenemos que ir, tuneamos Que esto nos sirve para ir más rápido Bloqueamos para que no nos lo roben Cuando lleguemos Hay mucha gente, Maxi, mucha, ¿eh? Aunque sea robar Escúchame, aunque sea Mira, va un poli y el poli se cae torpe Aunque sea robar una pieza y salir Vamos rápido Aquí hay algún planeta, chicos Hay un planetita Hay un hueso Vale, vale Me voy a intentar ir yendo yo Me queréis robarte el planeta este del suelo Vale, están los planetas Vale Voy a intentar escapar ya, ¿eh? Voy a intentar escapar por aquí Vale, vámonos, vámonos, vámonos Vale ¡El helicóptero lo han tirado! ¡No está el heli! ¡Poli, poli, poli! ¡No se han tirado el helicóptero! ¡Aquí abajo, aquí abajo! Vale, sube, 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 sube Perfecto Perfecto En teoría debería de contar Llevo 3 de 10 kilos Pero debería de contar para lo del museo Luego, la tumba, dependemos de más gente Está abierta la tumba, ¿eh? No haciéndose, pero sí abierta Podemos poner en el chat de Tim Tumba, tumba, tumba Y a ver si lo hacemos Sí, bueno, sí, 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 sí De hecho, voy a hacer una cosa Entrego esto Vale Voy a ir poniendo Barra T Hi Eh Tumba Vamos a poner tumba Pon por equipo tumba O tumb Pon, 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 pon ¡Olo, olo, 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 olo! Nah, y la gente Corre, corre, que la han puesto por el general Corre, corre, que irá poli Sí, la gente pone La gente no entiende En fin Eh, vale Sube Ahora Vale, perfecto La gente no entiendo ¿Por qué lo pone por el general? Imagino que no sabrán escribir en equipo O serán llanchas Pero no lo saben poner Vale, mira, el helicóptero uno Vale, corre, 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 que la poli puede venir aquí A campear Vale, pues me quedo en este Claro El brother si se va Ojo porque hay mucha poli, eh, Maxius Ahí como si tuvo ocho polis Sí, 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 sí ¡Vámonos! Vale, tú pon Con que salgamos ya está el robo hecho Aunque nos capturen, da igual Sí, sí, por eso, vamos rapidísimo Yo no me espero a nadie, eh Si no me caigo hemos triunfado Y si no, tranquilo Pongo la gravity Aquí no puedo poner gravity Vamos, de una De una, de una, no vamos a caer Corre, corre, corre Vale Vámonos, vámonos Casi muero, chaval Casi muero ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Ea! ¡Y diamantitos! Hemos sido los primeros, Maxius Hemos sido los primeros No me facilita Hemos ganado la carrera Hemos ganado la carrera Somos los mejores Es que somos Saiyan Oye, y si metemos el... Espera, que te meto el diamante en la mochila Y coges otro No cabe, eh Es que llevas un montón de esferas ya, eh Hacía un huevo de esferas ya Te falta una Te falta... Ah, no, te llevas tres O sea, llevas seis en total Y te falta una Anda Que las llevas por dentro, eh Oye, vamos Mira, se nos ha colado con la tontería uno aquí Vale, vamos Izquierda, izquierda, izquierda Vale, chicos Vamos a intentar ir por el lado de la izquierda A no ser que este compañero me lo haya movido todo Y a lo mejor vaya por otro lado que yo no quiero Pero vamos a intentar ir por la izquierda Vale, sí, izquierda No toco nada No toco nada Izquierda Y chicos, el robo lo vamos a conseguir hacer Sí, sí, pasa lo que pase ya, vale O sea, lo vamos a completar Luego, que nos captura en la noche es otra cosa Pero el de la tumba será completado Y nos acaba esta dos mil Probablemente también lo consigamos Porque si hemos robado el museo Y eso me tiene dos treinta y cinco ¿Es verdad? ¿Tanto? Vale, vale, vale Pues a lo mejor ya vamos a dos mil con la tumba también ¿Vale? Vale, vale, vale ¿Alguna más? Ahora es cuando quedan dos, ¿vale? Dos mil ochocientos, LOL Doble, chicos Todo lo criminal hecho Maxius ¿Tu cabeza cuánto tiene de valor ahora por museo y tumba? Dos mil ochocientos y cinco Pero porque te llevan en el y antes Por dos robos dos mil ochocientos Y cuando entramos en el privado tres días, ¿sabes? Madre mía Pues oye, de policía lo que debería de hacer sería Arrestar a un criminal Llamar al cargo plane y sobrevivir ocho minutos Vamos a la poli Vamos a la poli, corre Quedamos en la policía de prisión Vale, pues ni policía de prisión, chicos Ni nada que valga Uy, no tengo vida, loco Sí, sí, Maxius Sí, sí, sí Y yo estoy sin vida Y yo estoy sin vida Ah, y no puedo enter driver LOL Vale, vale Estoy bug, chicos Tengo que reiniciar el personaje Porque lo lógico hubiera sido morir Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Tengo que morir Me voy a tirar Tío, que no me quito vida ¿Alguien me puede reventar? Que no tengo vida Y no puedo subir a ningún sitio, Steve Sí, 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 puedes Dame, dame Dame, dame No, ni... Yo la tengo vacía La veo arriba vacía, chicos Me he buggeado Soy inmortal de las inmortalidades Vale ¿Te he trasladado? Sí Es para que me pongan en el otro team Es para que me pongan en el otro team No puedo Da igual Bueno Voy a hacer una cosa Si no Pégame Despido No viene un criminal Y me da Esteban Justo para la despedida Estoy bug Soy inmortal Soy inmortal Me podéis pegar Pégame, Esteban Pégame, soy inmortal Me he buggeado Y soy inmortal ¿En serio? Sí, mira, mira Entonces te convirtiste En la forma En el ultra instinto ¿Cierto? Sí, 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 sí Total Pues bueno Llegamos para la despedida Chicos He conseguido la inmortalidad En Jailbreak ¿Cómo lo he hecho? Nada He estado a punto de morir Se me activó el ultra instinto Y no morí Cuando te cambias a la policía Normalmente mueres Pues no No pasó, ¿vale? Con lo cual Pues nada Nos dejamos por aquí Y espero que os gusten los vídeos Ahora les pongo un poquito más de edición A ver si lo valoráis Le dais más like O suscribís Sobre todo de todo eso Nos vemos chicos En los siguientes vídeos Chicos ¡Despedidos! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!